La llegada a la ciudad de la Delegación de Porismo y Barranca Bermeja del Colegio Las Belemitas y que se encontraban participando en una competencia internacional en los Estados Unidos ha generado preocupación y revuelo entre algunos ciudadanos quienes tacharon de irresponsable su ingreso a la ciudad sin haber tenido una previa vigilancia ante las instituciones de salud por el COVID-19. El alcalde se pronunció. En las últimas horas se ha dado una gran cantidad de mensajes alrededor de un grupo de estudiantes que se encuentran por fuera del país y que retornan a la ciudad. Tengo que decirles también que hemos estado trabajando los últimos días alrededor de ello. Algunos de ellos ya han retornado desde hace algunos días a Barranca Bermeja con sus padres. Ellos están en proceso de aislamiento preventivo, están bajo la vigilancia de la Secretaría de Salud y de todo el equipo de trabajo. Las jóvenes están recibiendo atención requerida y se encuentran aisladas. Igualmente se realizará con el resto de la delegación que está pronto a ingresar a la ciudad indicando que se adelantará un plan de trabajo ante esta situación. Y otro grupo va a estar en los próximos días retornando poco a poco. También con ellos se ha establecido un plan de trabajo. Sé que hay mucha preocupación alrededor de este tema. Y quiero decirles a todos ustedes que nuestro Secretario de Salud, nuestro Secretario encargado de Medio Ambiente y todo el equipo está trabajando para resguardar la salud de todos los barranqueños, pero también la protección de este grupo de barranqueños, en su mayoría menores de edad, que hoy por circunstancias quizás del temor, también pueden estar sintiendo miedo y sintiendo algún tipo. de valores negativos, que no deberíamos ni siquiera hablar de ello, por la situación quizás de tensión que vive Barranca Bermeja y todo el país. Eso sí fue muy enfático al manifestar que están bajo la responsabilidad de sus padres y de no acatar la orden de cuarentena, habrá sanciones penales. A todos ustedes, tranquilidad, les pido respeto también por la vida y a estas familias que están retornando y a las que ya retornaron, también respeto por los demás. Ustedes tienen una especial atención del cumplimiento de las normas, que incluso pueden ser penales. Por el momento pidió calma, prudencia y tolerancia hacia esta clase de situaciones.